Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Felicitaciones a todos los Miguel, Rafael y Gabriel. La fiesta de los arcángeles. Felicitamos también a la parroquia de Barrancas, San Miguel Arcángel. Felicitamos también a la parroquia de Abejales, San Miguel Arcángel. Y la parroquia San Rafael del Piñal. Y hay una San Gabriel también en el Tachirá, no recuerdo dónde es, pero también hay una parroquia San Gabriel. Esta fiesta es muy bonita. No sólo celebra a los tres arcángeles, sino a las multitudes de ángeles que hay en el cielo. El Catecismo nos enseña que los ángeles son espíritus puros, muy puros. Que conocen todos los misterios y los secretos de Dios. Todos, porque ellos están con él. Los ángeles son las personas más íntimas que tiene Dios. Los seres más íntimos que tiene Dios. Los que conocen todo. Y de ahí viene también aquel ángel en el que tanto confió Dios. Lucifer, que tuvieron que echarlo del cielo porque se creía más que Dios. Como Adán y Eva se creían más que Dios. Y eso es lo que hace Lucifer en la vida de nosotros. Que nos creamos más que Dios y más que los demás. Pues hoy celebramos a estos tres arcángeles que tienen una gran posición en la fe y a quienes le tenemos tanta devoción. San Rafael, recuerden que está en los libros antiguos, sobre todo en Tobías, es el arcángel de la salud. Aquí en Venezuela tenemos hospitales de San Juan de Dios dedicados a San Rafael. En Maracaibo hay uno. El hospital de San Rafael, la hogar clínica San Rafael. Porque San Rafael es el ángel que nos trae la salud de Dios. Pero no mágicamente, sino con los remedios. Él le da un remedio al que está enfermo. Una medicina. La medicina que los médicos conocen. Luego San Gabriel es el que da la buena noticia. Y ahí lo vemos a él dándole la noticia a la Virgen. Hoy necesitamos muchos Gabrieles porque hay mucha gente tóxica que da puras malas noticias e inventan muchas cosas. En cambio, San Gabriel nos invita a ser portadores y a comunicar la buena noticia. Él le comunicó la gran noticia a la Virgen Santísima. Él se le reveló y le aclaró los sueños a San José. El ángel Gabriel. El ángel Gabriel se le apareció también a los reyes en sueño para que no volvieran a Herodes. Pues nosotros con la buena noticia podemos evitar desgracias y podemos anunciar bendiciones. Y luego, digámoslo así, porque es como el más querido. San Miguel Arcángel. El gran batallador. La batalla contra el enemigo. Nos defiende. Por eso en la oración colecta decimos que nos defiendan en esta tierra. Ellos están delante de Dios. Son como una familia que alaba y bendice a Dios y le canta. Le canta a Dios. Los ángeles le cantan a Dios y nosotros cantaremos en la presencia de los ángeles. Dice el Salmo. Cantaremos delante de los ángeles. Pues hoy necesitamos ser un Miguel, un Gabriel y un Rafael para los demás. Nos ha tocado en estos tiempos de pandemia a cuántas personas no le hemos ayudado con la medicina. La medicina que nos quedó. Nosotros en mi familia que estuvimos todos enfermos. Todo el clexane. Todo el... ¿Cómo que se llama? El meropenen. Meropenen. Que me parece a mí una de las más milagrosas. Todas esas medicinas. La vancomicina. La levofloxacina. Todas estas pastillas y ampollas que nos pusieron y nos sobraron. La desametasona. Se la hemos dado como remedio a otros que también se han levantado con esas medicinas. Ser la buena noticia pues también es anunciar a Cristo el amor de Dios. No tanto el juicio al pecado. Y luchar contra la batalla. Luchar contra la batalla que es grande. Pues queridos hermanos. Estos días son de ángeles. Ya se acerca el sábado. Celebraremos los ángeles de la guarda. Es para que cada uno haga una fiesta celebrando el ángel de la guarda. Cada uno tiene un ángel de la guarda. Y ese angelito de la guarda pues nos protege y nos cuida. A veces nos pasan cosas que nos detienen en el camino. ¿No? Que nos detienen en el camino. Y es para evitarnos una desgracia mayor. Y a veces ahí están los ángeles. A veces usted ve que delante suyo usted va apurado y va a un carro lento. Va manejando lentamente. Ese es un ángel de la guarda. Porque de algo te está protegiendo. No quiere que llegues tan temprano donde tienes que ir. Porque algo te va a pasar. El ángel de la guarda hace muchas jugadas en nuestra vida. Pero eso ya lo veremos el sábado. Hoy nos interesa Gabriel, Rafael y Miguel. Y por eso tenemos que ser hombres y mujeres que remedien la enfermedad del otro. Hombres y mujeres que lleven buenas noticias al otro. Y hombres y mujeres que defendamos al otro del enemigo. Saludamos pues con cariño a todas estas comunidades que celebran estas fiestas. Y sobre todo pedirle a San Miguel que nos ayude a no dejarnos vencer en la batalla contra el enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Pues ese ángel que era tan brillante, pero que fue desterrado del cielo, lamentablemente, porque quiso ser más que Dios. A veces hay cristianos y hay no cristianos que tienen poder, que tienen plata o orgullo, o tienen orgullo y quieren ser más que Dios. Pidámosle al Señor que nos dé la humildad y la sencillez. Y sobre todo que contemos siempre con estos aliados que viven, que existen. Que son San Miguel, San Gabriel y San Rafael.